Buenos días, bienvenidos al canal Vamos a hablar de comer a los animales Y hoy Llevo aquí un poco de pan duro para los conejos Hoy vamos a intentar poner a los conejos juntos Que tengan una cita Y a ver si el conejo deja preñada a la coneja Estamos esperando aún a decidir sus nombres Estamos mirando los comentarios del último vídeo Con vuestras sugerencias de nombres Con suerte en el próximo vídeo ya tenemos decididos los nombres de los conejos Pero bueno, es un día emocionante Por cierto, ¿reconocéis el cardigan que llevo puesto? Este es el cardigan que tejimos el invierno pasado Hice una serie de vídeos con instrucciones paso a paso Sobre cómo tejer este cardigan y luego lo teñí Así que si queréis tejer este cardigan Tenéis esos vídeos, los dejaré en la descripción Hace un día muy bonito Parece que ha llovido un poco esta noche Hay un poco de niebla Uy, que quieren el pan de los conejos No, no, no. No, no. No, no. 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 Bueno, hemos decidido que hoy es el día que les vamos a juntar para que tengan una cita y a ver si cuaja Para empezar, la coneja tiene que estar receptiva pero lo interesante de los conejos es que no tienen un ciclo de ovulación algo de ciclo hormonal tienen pero la ovulación es inducida por el coito con lo cual en cuanto el macho monta a la hembra ese estímulo es el que hace que la hembra ovule entonces no es como otros mamíferos que hay que esperar a que la hembra esté en celo puede ocurrir entre comillas en cualquier momento entonces vamos a ponerles juntos a ver si la hembra acepta al macho el periodo de gestación de las conejas son entre 28 y 35 días veremos a ver cuánto es para esta coneja porque depende de la raza y no sé exactamente qué raza es y a ver, he de decir que estamos un poco nerviosas con esto del tema de los conejos porque mucha gente nos ha metido mucho miedo, ¿no Anika? Sí Miedo de que los conejos son muy delicados, que se ponen enfermos muy fácilmente que hay que vacunarles cada tanto tiempo para que no se pongan enfermos nosotros preferiríamos no vacunarles, entonces vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos para que no se pongan enfermos y sobre todo también da un poco más de inseguridad el hecho de que lo compartimos con miles de personas y entonces miles de personas pueden ver nuestros errores, pueden ver nuestras... Ver y opinar Sí, ver y opinar abiertamente nuestros intentos fallidos Entonces, bueno, si vosotros tenéis experiencia con conejos que no vacunáis y que no se os ponen enfermos y tenéis unas buenas prácticas que queréis compartir con nosotros estamos abiertas a toda sugerencia para aprender, pero bueno, vamos a ver si se quieren Yo en la universidad en la que yo estudié había una granja de conejos de producción de carne y lo que yo aprendí ahí fue que cuando quieres que se reproduzcan los conejos hay que meter a la hembra en la jaula del macho por varios motivos y motivos que también en esta situación en la que solo hay dos conejos a lo mejor no importa, pero bueno, por seguir esa práctica vamos a meter a la hembra en la jaula del macho y a ver qué pasa No, ven aquí Un aneo, tiene unas garras y te mueves Vale No parece estar muy interesado, ¿eh? de momento no parece haber mucho interés también nosotras nos hemos fiado de lo que nos ha dicho nuestro amigo antonio que no está recetido a ella pero ella dice que no va más chido vale creo que hay que separarles o no no la tengo uy se ha espabilado bueno antonio nos dijo que esto ocurriría si la hembra no está receptiva no va a dejar al macho que la monte y entonces el macho puede intentar morderla eso ha ocurrido y que si pasa eso hay que separarles con lo cual ella no está receptiva volveremos a probar dentro de unos días lo que estaba diciendo nosotros nos hemos fiado de antonio que nos ha dicho que el macho es el blanco y que el otro es una hembra realmente no lo hemos comprobado y yo he de decir que no sé muy bien cómo se hace o sea que vamos a sería una buena idea familiarizarnos con las partes e intentó fallido esta vez lo intentaremos de nuevo dentro de unos días había aquí un nido que acabamos de poner paja y plumas nuevas y era lo único en el que esas las plumas estaban como aplastadas pensaba que una gallina estaba intentando poner un huevo allí pero nunca he encontrado un huevo y ahora ya entiendo por qué ahí es donde nació pancho pancho naciste aquí corazón bueno no te molestamos más hemos encontrado dos huevos pero tenemos una gallina que no sabemos quién es que rompe los huevos del nido y entonces ensucia todos los demás y el nido empieza a oler a podrido hace un desastre y bueno aún no sabemos quién es pero seguimos encontrando huevos rotos cuando nos ha pasado eso en el pasado hemos puesto en el nido piedras que parezcan huevos con forma de huevo o pueden ser pelotas de golf o huevos de estos de goma y eso y recoger los huevos más a menudo de manera que casi nunca haya huevos en el nido y cuando la gallina vaya a comerse un huevo en el nido se encuentre con una piedra intente picar la piedra y no lo consiga y con eso hemos conseguido que la única gallina que hemos tenido que comía huevos dejara de comer huevos ahora tenemos otra y de momento entre que no hemos encontrado buenas piedras no hemos estado haciendo nuestro trabajo de coger los huevos más a menudo de momento sigue comiendo huevos hay gente que dice que se debe triturar las cáscaras de los huevos si se las vas a dar de comer a las gallinas para que no parezcan huevos y no se acostumbran a comer huevos en mi experiencia eso no es a ver puede ser cierto pero llevamos años dándoles las cáscaras de huevos enteras a las gallinas y sólo hemos tenido en ocho años dos gallinas que comen que se comen los huevos con la cual y a saber si se debe a eso sí puede ser al final a veces cogen el vicio y no lo dejan entonces lo bueno sería averiguar qué gallina es para ver qué podemos hacer con ella pero bueno de momento no sacamos agua vamos a sacar agua tenemos nuestras garrafas ya he mencionado en muchos vídeos que el agua que usamos para beber la sacamos de este aljibe un aljibe es un reservorio normalmente bajo tierra que recoge agua de lluvia y este aljibe recoge el agua de este tejado hay un aljibe en la otra casa que recoge el agua de ese tejado bueno hay gente que dice que no debes beber agua de lluvia hay gente que dice muchas cosas yo creo que al final haces lo que con lo que tú estás cómodo haciendo y nosotras estamos cómodas bebiendo agua de lluvia y es lo que hacemos este aljibe sacamos el agua a cubos a la antigua usanza algún día nos gustaría poner una bombita que lleve el agua a casa pero bueno el día no ha llegado aún y así es como sacamos el agua ahora no ¡Gracias! Ya hemos terminado Normalmente, obviamente depende de cuántas personas tengamos en casa Hacemos esto cada dos semanas Tres semanas más o menos Y de momento estamos usando estas garrafas de plástico que tenemos que... Bueno, de momento es lo que hay Pero queremos cambiar a Damajuanas pronto A ver si pronto llega el día y conseguimos unas cuantas Damajuanas Hemos decidido salir a dar un paseo a caballo Que hace un tiempo que no salimos Y con esto terminamos este vídeo Quería recordaros que esta semana hasta el día 18 de diciembre Tenéis un 20% de descuento en nuestro curso online de Faenado de Aves Tenéis toda la información en la descripción de este vídeo Y nada, espero que hayáis disfrutado de este vídeo Y hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!